En este día martes 11 de junio, precisamente desde este lunes 10 y hasta mañana miércoles 12 de junio, se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, específicamente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la Facultad de Jurisprudencia, el Congreso de ALACDE, el 27º Congreso de la ALACDE, y precisamente tenemos ahora a uno de los docentes, a uno de los ponentes, en este caso de la Escuela de Derecho en la Universidad EAFIT Colombia, el abogado Juan Gaviria, que nos va a hablar al respecto de este Congreso. Juan, bienvenido a Ecuador, a Guayaquil y por supuesto a UNOTICIAS. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes y un placer estar con ustedes. Juan, el gusto es nuestro también. Desde ayer se desarrolla este Congreso en nuestra alma mater, y por supuesto son varios los temas importantes, las temáticas que se están abordando con varios expositores, y sobre todo sabemos que el derecho va de la mano de la economía, y este tipo de Congresos precisamente ayudan para explicar y aclarar ciertas cuestiones jurídicas, y por qué no políticas también, Juan. Sí, de acuerdo. La idea es estudiar el derecho no solamente desde una perspectiva dogmática o puramente jurídica, sino más interdisciplinaria en asocio con otras áreas del saber. Entonces, desde hace mucho tiempo han despegado los estudios que generan la interacción entre el derecho y la economía, y tiempo atrás, a finales del siglo XX, se fundó una asociación que es la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Derecho de Economía, que es la ACDE, que anualmente se preocupa por celebrar este evento, de tal manera que reúna a los académicos de lugares que van desde Argentina hasta México, pues hablando en cuanto a latitudes e integrar a Latinoamérica para conversar acerca de lo que se está discutiendo en la frontera del conocimiento, en lo que se conoce como análisis económico del derecho. Entonces, con una perspectiva económica de diferentes asuntos jurídicos. Muy importante e interesante el tema, Juan, ¿no? Y precisamente, pues, sabemos, además que el Estado regula, fiscaliza, fomenta, desarrolla actividades económicas, disponiendo de sus potestades, y esto, pues, lógicamente en el marco de sus atribuciones y competencias. ¿Cómo se encuentra la región? ¿Cómo se encuentra Colombia, además Ecuador, en este sentido, Juan? La región se encuentra muy polarizada políticamente. Yo creo que no es un secreto el centro y los lugares, políticamente hablando, intermedios han perdido papel y han ascendido, pues, al poder gobiernos o más de izquierda o más de derecha, más de izquierda, por ejemplo, Colombia, más de derecha, por ejemplo, Milley. Milley estuvo, por ejemplo, hace poco en la Universidad de Stanford, estuvo en Davos, Suiza, en enero, y él insiste, por ejemplo, con su teoría, él siendo economista y siendo muy de derecha, ataca bastante a los neoclásicos e insiste diciendo que no hay fallas de mercado, lo que teóricamente puede ser debatible. Y, por ejemplo, ahora en ALACDE tenemos a una delegación visitante de Chile que nos han contado toda su experiencia con toda la transición que viene, desde Bachelet, Piñera, con los movimientos constitucionales, de los movimientos de izquierda, derecha, y la discusión del rol del Estado en la intervención de la economía, con sus aciertos y también con sus desaciertos, lo que hace bien y lo que no hace tan bien, que es un poco también lo que estamos discutiendo en esta conferencia, cómo es ese rol del Estado en la intervención de la economía, por ejemplo, en los temas de competencia, o en los temas que están ahora de moda, que son los temas de sostenibilidad, cómo, qué áreas del derecho pueden contribuir a la preservación del medio ambiente, al logro de metas sociales, al cumplimiento de los derechos humanos, a los temas de género, de diversidad, etc. Ahora, Juan, el tema de las necesidades sociales, ¿no? Sabemos que es uno de los roles del Estado dentro de la economía, pero también esto de la productividad, ¿es parte también del rol del Estado o ya directamente es parte del sector privado? También es parte del Estado, por supuesto, es que los dos deben trabajar mancomunadamente. Miren, muchas veces desde la perspectiva social se ven con desde en términos como productividad y eficiencia, pero es que mayor productividad, mayor riqueza. Y mientras más riqueza hay, mayor posibilidad hay de proteger los derechos humanos. Entonces es muy importante ser un país productivo, ya sea Ecuador, Argentina, Colombia, México, el que quiera, porque a mayor productividad, mejor uso estaremos haciendo de nuestros recursos escasos y más dinero y más presupuesto habrá, tanto en el sector privado como en el público, para lograr que haya necesidades básicas satisfechas y que haya desarrollo del ser humano en todo el sentido de la palabra, no solamente en el sentido monetario de que sea más rico, sino de que tenga más independencia para crecer y para vivir en libertad. Ahora, dentro de todo esto, y hablando un poco de temas coyunturales también, Juan, el impacto de la escalada de violencia en la economía, en los países, en nuestros países, ¿cómo se lo debe manejar? ¿Cómo superar toda esta situación? Pues la receta no existe porque la violencia no es pues nueva. Yo vengo de Colombia, que es un país que tuvo su principal ola de violencia en la década de los 80 y los 90 y que todavía no la ha superado a pesar de que se haya celebrado un acuerdo con las FARC-EP, hace ya ocho años Ecuador también está viviendo pues una ola de violencia. Entonces, no tengo la receta pues para superarla, pero sí diría que económicamente hablando y jurídicamente también, mientras, que es parte incluso también de la respuesta a la pregunta anterior, mientras las instituciones jurídicas, la política económica y los mercados funcionen mejor, será más fácil salir de esa ola de violencia. Mientras menos orden y más caos tengamos en ese funcionamiento institucional, en lo económico y en lo legal, más probablemente nos quedemos hundidos en esa marginalidad o en ese territorio de lo criminal o inclusive pues en lo informal. El derecho y la economía deben ser una respuesta y un camino hacia lo legal. Los grandes economistas del desarrollo dicen que son las instituciones legales como reglas formales claras las que nos permiten solucionar y salir avante de estos momentos de crisis. Momentos de crisis, que lamentablemente lo vive la región en sí, Juan, y lo seguimos viviendo. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas para nuestro país en este tema, en lo económico, de la mano de lo legal, Juan, cuando vemos un país en el que nos levantamos con la noticia de los subsidios a los combustibles, del incremento al IVA, del apoyo financiero del FMI a nuestro país con 4 mil millones de dólares, luego saber dónde y cómo se va a manejar ese dinero, luego pues la implementación también de alivio financiero y facilidades de pago en el tema de la seguridad social. ¿Cuál es la perspectiva de Ecuador desde su punto de vista, Juan? Yo lo hablo en general de la perspectiva de Latinoamérica, sobre todo viniendo desde Colombia, pero en los 80 que Colombia vivió la peor época del narcotráfico, en los 90 había una frase de una persona muy influyente en su momento que decía el país va mal pero la economía va bien. Y eso no es un consuelo en cuanto a lo de que el país va mal. Pero digamos, este continente, Latinoamérica, tiene una capacidad de resiliencia muy grande en cuanto a que puede haber muchos problemas y aún así podemos mantener cierto nivel de prosperidad económica. No estoy diciendo que no haya que solucionar los temas de crimen, de violencia y demás, pero Latinoamérica tiene una ventaja y es su gran ubicación y creo que a eso le debe sacar mucho potencial. Ecuador, por ejemplo, está dándole la mirada al Pacífico con conexión hacia Estados Unidos y hacia Asia. Ahora está de moda lo que llaman el Nurturing, o sea, la costa cerca porque la pandemia nos demostró que China no es confiable, la cadena de suministros con China falló mucho durante esa pospandemia y los mercados más cercanos están mirando inversiones en la región de México, digamos, es el que está liderando esa tendencia, pero en Sudamérica, Ecuador, Perú, Colombia, que estamos en esta zona del Pacífico y eso que Colombia es la que más olvidada tiene, la costa pacífica, pueden aprovechar mucho su ubicación geográfica que es un factor muy grande y creo que también el capital humano. Ecuador tiene un capital humano maravilloso que ha progresado mucho en las últimas décadas y que tiene cómo sacar a su país adelante a pesar de las dificultades. Juan, hablábamos un poco de dónde venimos como países, como latinoamericanos, pero también poniendo un poco en contexto la geopolítica y sabiendo Gustavo Petro como presidente en Colombia, Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Novoa aquí, Javier Milei mencionaba, usted también, sabemos de dónde venimos pero hacia dónde vamos la región, hacia dónde va Latinoamérica en la economía, hacia dónde va como política internacional. Digamos que ese es el gran temor porque es difícil hacer planeación. Nosotros, a diferencia de Europa, donde por ejemplo acaban de hacer elecciones en el Parlamento y Macron en el presidente llamó a elecciones en Francia y en el Reino Unido también llamaron a elecciones, no tenemos ese sistema parlamentario sino que tenemos un sistema presidencial donde se supone que los periodos deben durar cuatro, cinco, seis años y ser estables. Pero poco ha sucedido así, mire que por ejemplo el presidente ecuatoriano tiene en la actualidad un periodo de transición corto de poco menos de dos años y que en Perú los últimos cuatro o cinco presidentes han terminado destituidos o en la cárcel. Digamos, lo ideal sería, no importa tanto si el presidente viene de izquierda o de derecha, pero que haya una verdadera estabilidad democrática y que eso genere lo que llamamos confianza inversionista y posibilidad de planeación para la empresa porque si no, digamos que la inestabilidad política es como si estuviéramos, la economía fuera un negocio agrícola y entonces como si el clima fuera totalmente imprevisible y sembrar en ese sentido y luego lograr cosechar es mucho más difícil. En el lado de Colombia, pues yo soy optimista a pesar de que la situación es compleja porque Colombia tiene unas instituciones fuertes, espero, la Corte Constitucional, un Banco de la República, Ecuador creo que también las tiene y en el pasado pues lo ha demostrado, el mismo Perú y esa división de poderes hasta cierto punto nos ha salvado porque Latinoamérica tiende mucho a ese Bolívar, toda nuestra historia, a San Martín, a ese caudillismo y entonces hacia ese pensar que hay una sola persona, que hay un ser salvador No lo superamos y han pasado algunos siglos Y que llega el poder y que pensamos que nos trae todo lo bueno y todo lo malo pero digamos que un país modelo en ese sentido es Ecuador, perdón Uruguay en Uruguay el presidente termina su periodo y se va, pues si es José Mujica para su chacra o si es otro cuyo apellido no me recuerdo para su consultorio odontológico y el que sigue y cada cuatro años van cambiando En su carrito de los años 60 Juan, un gusto tenerlo aquí por supuesto en nuestra universidad en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también por supuesto desarrollando este vigésimo séptimo congreso de la ALACDE que se desarrolla esta mañana 12 de junio Muy importante todos y cada uno de estos temas que se están desarrollando Muchas gracias Hemos estado con el abogado Juan Gaviria, docente de la Escuela de Derecho en la Universidad EAFIT Colombia hablando sobre el congreso anual de la ALACDE que se desarrolla, se lleva a cabo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hasta este miércoles 12 de junio